Compañero trabajador, si tu empresa generó utilidades, una parte te corresponde. Nombra a tus representantes para integrar la Comisión Mixta de Participación de Utilidades y vigila la correcta aplicación de este derecho. Ante cualquier duda o inconformidad, acude a las autoridades fiscales o laborales o a Flores Magón 44, Colonia Guerrero, en México, Distrito Federal. Campaña Nacional de Participación de Utilidades. Congreso del Trabajo.